Yo este trabajo lo descubro en un pueblo, en una provincia argentina que se llama San Luis. San Luis tiene un pueblito muy chiquitito, muy bonito, que se llama Merlo. Y yendo a pasear, vi un cartel hecho en madera, un cartel inmenso hecho en madera que decía monedas caladas. No sabía lo que era, así que me bajé y compré una moneda, me pareció fabuloso y después de... Después de cuatro meses de no salir en mi casa para tratar de calar y hacer el trabajo, mi nombre es Luis Omar Paz, soy argentino, tengo 59 años y soy un artesano. Yo lo que hago es reciclar monedas, yo elijo una moneda entre muchas que tengan un motivo, el motivo es el dibujo que tiene la moneda, que sea bonito, como para poderlo llevar colgado del pecho. La perforo, la moneda, con mechas muy finitas y después con cierre que son más finas que las mechas, le quito el fondo de la figura que tiene la moneda. Y yo hace ocho años, nueve años que estoy, pero que me dedico a este trabajo hace tres años y medio. Yo las hiervo en un líquido que tiene mucho amoníaco para sacarle toda la grasa, después las lustro, las limo y después las pongo en medio, son paradigas, yo las hago para que las usen en el pecho, pero la gente las usa donde quiera, donde cada uno lo hace, lo que quiera. Creo que uno y medio es una moneda como la que está ahí, hay una moneda de Egipto, que está en Camón, que tiene muy poco alcalado, a 20 horas es una moneda de God Shilling de Inglaterra. Las monedas de Inglés son muy rebocadas, tienen muchas cositas, muchos pequeños detalles para hacer. Ese es el tiempo más o menos que yo he dicho. Es un delito federal calar la moneda argentina, ya estando en la Argentina. Es destrucción de un bien público. Una vez que empecé a calar bien, me empezó a preocupar, no preocupar, sino a interesar la historia de cada moneda. El por qué llevan ese motivo, cómo es el país, ver la política, la economía del país, enterarme de anécdotas o de historias de cada país. Eso me apasionó tanto que yo creo que jamás, mientras pueda hacerlo, nunca lo voy a dejar ser. Vos tenés que apuntarle al valor que le toma a la persona para llevarla al cuello, porque es un dije muy bonito. Es un dije con historia. Yo te muestro esta moneda. Esta moneda. No sé si la que después la va a tratar. Esta moneda no es nada, no dice nada. Pero vos la calás. Detrás de esta moneda está toda una gran historia, ¿no? Él es un recero, es un gaucho que viene de trabajar. El caballo viene prácticamente con el hocico en el piso. Y el gaucho viene todo torcido y cansado. ¿Sí? Y vos la terminás de caray. Es un espectáculo, es una pequeña obra de arte. Este es un soldado argentino custodiando la frontera de la desierta. Ves, el caballo es carguido. El gaucho derecho. ¿Sí? Este es un soldado. Este viene de trabajar en el campo. Mirá la diferencia. Y la historia de la moneda es... Esta es una de las monedas que más tiempo duró y mantuvo su valor en circulación. Es una cosa. Acá, fuera de mi trabajo, saca mi trabajo, hay que felicitar a los maestros, a los chicas que hicieron esto. Hicieron este dibujo, este motivo. Y se sostenían. Ellos sostenían. No vivo de esto, sinceramente no vivo de esto, pero disfruto muchísimo el contacto con la gente, el poder hablar, explicar mi trabajo. Me gusta mucho. Tener... Si vamos a... Si hablamos del trabajo, he andado por todos lados, he invitado, me han pagado todo para andar en México, he andado en Perú, en España. El sueño mío, aunque sea una estupidez, aunque sea una pavada, es tener una moneda de cada país del mundo. Y no lo puedo hacer. No consigo las monedas. Y no tengo el tiempo para calar. Mi trabajo lo hago yo solo. Yo compro las monedas, yo las elijo. Y el elegir las monedas no es sencillo, porque vos vas a una casa en la home market y el dueño de la casa en la home market te tira 500 monedas. Y vos tenés que beber las 500 para quedarte con una. O sea, no es sencillo mi trabajo. Pero, bueno, me gusta. A mí me gustaría, no para vender, no para salir a vender, el hecho de ir a algún lugar a mostrar una moneda de cada país del mundo. Y ese sería el sueño. Por lo demás, a mí este trabajo me dio en poco tiempo muchísimo. La entrada a grandes ferias donde no me dejaban entrar antes, el reconocimiento de la gente, bárbaro. Bárbaro. Otra cosa que está buena en tu trabajo es que por ahí una moneda que quizás es vieja y ya no tiene valor. Sí. Buena.